Buenas noches, la emoción es total y nuevamente repito dupla con el gran Freddy Valderrama en una noche espectacular para las motos, para Triumph Motorcycles porque se junta ansiedad, presente, futuro, vanguardia Freddy Valderrama, la esperamos mucho yo quise verla en el salón de la moto de Milano el año pasado, me dejó plantado no llegó, se la guardaron pero ahora está aquí, está en Chile, estamos totalmente en vivo son las 20.36, hace calor, es una primavera rica y hoy día está con nosotros la nueva Triumph Tiger 900 que de verdad está sacudiendo la agenda mundial y ya la tenemos en Chile, Freddy Valderrama Así es pues Alexis, qué más feliz, contento con tu presentación acá, compartiendo este lindo escenario ya van a ver lo hermoso que es y que bueno, no merecía menos para presentar a estas dos princesas que en realidad van a copar y lo están copando en Chile, no solo en Chile sino en Europa también las ventas han sido pero a reventar así que aquí una vez más también Triumph Chile poniéndole el punto ese, cómo se llama, de sorpresa y bueno, ya no más sorpresa, están presentes en Chile y pueden venir a probarlas así es que vamos a contar con ellos, vayan apuntándose porque realmente la 900 la viene rompiendo y si lo dice Freddy Valderrama, así es, señores y señores, totalmente en vivo como les dije con la llegada por fin a Chile de la nueva Tiger 900 desde los estudios de UX en C así que amigos queridos, una noche de verdad, de ensueño que hemos preparado para estos minutos en el que vamos a compartir, que vamos a desmenuzar porque son dos motos, dos submodelos de esta gran Tiger 900 ojo que también vamos a repasar la historia que comenzó en 1936 por allá los inicios de la marca inglesa esta la verdad que bueno, la marca inglesa esta Triumph, Alexi y muchachos amigos en general, no solo muchachos, en realidad perdonen las chicas también porque hoy en día hay una cantidad de pilotos mujeres que nos han dejado nos abajo anoche yo estaba viendo las noticias y vi a una mujer en dos motos Triumph y que nos enseñó cómo están ellas también apoderándose ahí de la montura principal de las motocicletas Triumph bueno, Freddy querido Valderrama, vamos a entrar en detalle, hay que conocer la nueva Tiger 900 Freddy, ¿qué te parece si nos vamos a estremecer? estamos en vivo pero también, sabes que yo los videos que he visto de verdad son elocuentes y traspasa la adrenalina, así que vamos con un video de esta nueva Tiger 900 en el mundo y aquí hoy día en Chile así es maravilloso, eso es una sinfonía querido Freddy es un motor tricilíndrico que se hizo de nuevo es una moto totalmente nueva, es una moto que recoge la vanguardia y vamos a estar viendo el motor, la tecnología y también el equipamiento que tiene esta nueva Tiger y aquí estamos con un modelo, tú me preguntabas, el que yo quisiera para mí, las rutas, las asfálticas la 900 GT Pro esta es la versión más equipada, hoy día estamos en el nuevo lanzamiento con la máxima de lo que es la versión calle, llamemos a Lexi la versión Tiger 900 GT Pro, esta moto cumple con características muy especiales dentro de lo nuevo que sacaron antiguamente esta venía a reemplazar a la XRT no sé si te acuerdas Alexi, la Tiger 800 XRT hoy en día esta nueva Tiger GT Pro, la verdad que la gente de Inglaterra se ha sacado los zapatos realmente, porque muchas mejoras, en realidad es otra moto agrandaron la pantalla TFT, la llevaron a 7 pulgadas hoy día es prácticamente como un tablet que tiene delante tuyo es un computador es prácticamente un computador y con funciones también como computador con los cuales te permite una variedad de información desde la presión de los neumáticos, los modos de conducción cuatro diseños distintos del tablero puedes conectar tu teléfono a la motocicleta para poder recibir las llamadas, los mensajes textos si tienes una cámara GoPro, puedes conectar la cámara y desde el joystick de la moto, echar a andar el vídeo, ir sacando fotos no, la verdad que realmente los ingleses hoy día con esta tecnología pero es realmente de punta una cantidad de parámetros increíbles la que nos cuenta Freddy Valderrama el gran multicampeón de todos los tiempos en Chile y también en Argentina así que un grande oye Freddy, pero partamos hay gente que me ha escrito y me dicen, oye pero el motor tricilíndrico sigue dando los mismos caballos de fuerza eso es un caso de horror desmenucemos este motor porque sí, son 94 caballos de fuerza así es ya, pero en el torque, en la entrega del par motor nos fuimos a otra medida y también los cambios gigantescos que hay y no hay que solo fijarse tú me lo dijiste una vez aquí está mi profesor no hay que fijarse solo en los caballos de fuerza siguen siendo los mismos pero la cilindrada subió el torque es otro el trabajo también intestino de este motor así es Alex y que nos permite hablar de una tecnología de una ingeniería totalmente nueva así es, como tú comentabas los ingleses acá este nuevo corazón que le han puesto a la Tiger 900 hoy día viene si lo desmenuzamos un poquito como tú dices es un tricilíndrico un poco la base de lo que venía anteriormente con el 800 pero en realidad es solamente la carcasa por fuera parecido a la anterior porque hoy en día viene con un embrague antirrebote que nos permite si venimos en una marcha alta en cesta y bajamos cuatro cambios de golpe este embrague especial impide que la rueda de atrás vaya boteando y eso nos da seguridad y podemos meter la moto en curva con facilidad por ejemplo otro punto también importante es de que ganaron estos 10 tínotos más de torque Alexi con un orden de encendido distinto del motor entonces eso llevó a que la moto tuviera a muy bajas revoluciones una entrega de torque que hoy día la gente en este tipo de motos como la GT Pro y como también su prima hermana que la vamos a conocer que ya la vamos a mostrar la gente busca el torque la entrega de abajo no trabajar tanto con sube y baja marchas sino que prácticamente que en una marcha alta bajemos las revoluciones la llamemos en el mismo cambio y la moto sale de abajo con una entrega de potencia elástica larga y que eso lo hace muy grata manejar hoy día están trabajando las fábricas en eso algo entretenido pasó también en el ruido si estas motos las pusiéramos la Tiger 800 y pusiéramos la 900 nueva y las echamos a andar el tricilíndrico tiene un sonido bastante especial muy lindo que algunos los cautiva un silbido ronco sin embargo escucharíamos a dos cantantes absolutamente distintos o no Freddy Valderrama y cuéntanos por qué sucede eso bueno eso el cambio un poco del sonido del motor se provocó a Alexi por este orden distinto encendido de la explosión en cada uno de los cilindros y eso provoca que haga un ruido distinto acompañado también de un escape distinto también que hoy día viene todo en acero inoxidable que viene ojo hoy día las motos estas vienen cumpliendo con la norma Euro 5 que es la más exigente a nivel mundial vienen con dos catalizadores que eso hace de que la moto pueda cumplir en cualquier parte del mundo con las normativas y también bueno no dejando de lado que la marca inglesa apela también por el medio ambiente mundial tecnología usted se me está adelantando y la tecnología yo creo que está radicada bueno a pesar de que tiene muchísimos cambios chasis nuevos subchasis basculante nuevo horquillas suspensiones acá es todo nuevo pero centrémonos en esa señorita que ahí que estoy viendo yo el tablero en esa pantalla si el tablero hoy día Alexis bueno antiguamente el tablero eran las versiones en 5 pulgadas las TFT hoy día nos fuimos seguimos con la pantalla plana TFT nos fuimos a 7 pulgadas la verdad que el cambio ahí visual es muchísimo es radical uno tiene con mucha claridad ya no tan tan junto la información el velocímetro el tacómetro la autonomía la marcha el modo de conducción toda esta información que te va entregando la marca hoy día está más dispersa entonces está más fácil de poder leer no hay que concentrar tanto la mirada en un punto para saber la información que uno anda buscando y y bueno eso da seguridad la marca como te digo una vez más también vela por la seguridad y eso nos permite a nosotros los usuarios no perder tanto tiempo mirando el tablero para buscar lo que nosotros necesitamos hay que llamar a la gente a tener paciencia con esta pantalla y a conocerla bien más que tenerle paciencia para aprovechar todas las bondades y todos los parámetros que es capaz de entregar así es Freddy Valderrama esa cúpula que me protege del viento a mí me encanta porque a mí me gusta viajar por carretera también tiene una solución bastante sí hicieron hoy día los ingleses bueno todas estas mejoras estas modificaciones que vemos en el parabrisas en los desflectores laterales que tenemos bajo el tablero o delante del tablero por así decirlo están probadas en túneles de viento hoy día en túnel de viento es una gran herramienta para poder no solamente tener una menos resistencia al piloto y que sea grato poder manejar a velocidades un poquito altas sin que uno vaya haciendo mucho esfuerzo eso ayuda también a que podamos recorrer grandes distancias grandes kilómetros y sin que sea agotador con este empuje del viento el malestar en el cuello la espalda y así nos permite también en que las diferentes alturas de los pilotos nosotros podamos regular la pantalla empujando fácilmente hacia adelante le damos hay facilito cinco regulaciones en las cuales nos acomodamos ya sea para personas que son bajas de estatura o bien gente que sea muy alta uno empuja la pantalla la levanta viene con un pequeño deflector en la punta que eso provoca una turbulencia especial y lleva el viento hacia arriba sin que te moleste en el casco y puedas ir con la visera arriba también o la mica del casco arriba así que un gran punto Freddy querido la suspensión de la moto esta 907 hoy día con las suspensiones los ingleses ganaron en diámetro hay un punto importante también en la suspensión la suspensión no solamente para tener un mayor confort una mayor suavidad en cuanto al andar sino que las suspensiones también son importantes y bueno esto yo lo vengo aprendiendo también de mi época de competencia en que uno a veces no solamente necesitaba buscar un motor potente sino que uno busca también de que esa potencia se transmita bien al piso y una manera de transmitir bien la potencia a través de una suspensión que no se canse ya que tenga un rendimiento siempre óptimo desde los primeros cinco minutos de andar hasta las dos o tres horas que uno pueda llevar sobre la moto siempre tengo un buen comportamiento que las ruedas vayan bien pegadas al piso eso nos va a ayudar a tener seguridad y que bueno no transmita tanto el 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 como se llama la 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 dificultad que nos pueda presentar el camino exacto aparte de la dificultad del camino Freddy a mí me quedan algunas algunas aprehensiones estas pantallas realmente cuando son tan evolucionadas en este caso la tft de 7 pulgadas tremenda más grande que la de muchos automóviles distraen el consejo usted ha sido mi profesor en esto cuál es el consejo aquí porque la tentación es grande operarla primero de partir pero también como está enlazada es muy sencillo de ir aprovechándola a través de los enlaces exactamente Alexis aquí hay que un poco agregar también un intercomunicador que puedas tener tú en tu casco para que como hoy día la versión es pro la cual estamos hoy día lanzando al mercado la que tenemos aquí al lado nuestro son motos que te van a dar la información de una llamada telefónica de la música y de también están con un sistema que hizo Triumph que está conectado con Google Maps en el cual tú puedes recibir la información a través de de tu casco si tienes un intercomunicador no solamente la pantalla te va a ir indicando si tienes que virar si tienes que seguir derecho cuál es el tiempo de llegada a tu punto que acabas de instalar así que te va a poder ir diciendo también la información de la operadora por así decirlo de que cómo se llama la la próxima salida que tienes que hacer si tienes que seguir derecho si tienes que doblar y así no estar tan pendiente del tablet puedo contar una intimidad en los cursos que yo he hecho con Freddy Valderrama en algunos momentos fui medio gorro un gorro de burro entonces me quedaba hasta el final y una vez volviendo en otra moto no en las del curso me pilló la noche y yo iba en otra moto no la voy a denunciar al público además mi moto es mi moto para ese manejo de noche hoy día esta moto trae una tecnología absolutamente nueva dentro de todo lo que hemos repasado de de cómo se descubre como un producto total en mente nobel pero este esta iluminación total LED ¿cuáles son los beneficios que traen? por ejemplo sería que yo me quedé hasta el final y después me pilló lo oscurito ¿en qué me habría beneficiado? y hablemos por favor de los nuevos focos LED de esta full LED de esta nueva Tiger 900 sí hoy día bueno a comparación de las versiones LED que venían anteriormente los neblineros específicamente hoy en día son yo diría que la mitad de tamaño que las versiones anteriores pero están con mucho más lúmenes entonces la calidad de la luz incluso uno se mira en detalle el foco el vidrio y tiene una forma como de ojo muy especial y son más pequeñitos más pequeños como te digo pero dan una luminosidad impresionante se mete prácticamente en las vermas y eso da a la larga en situaciones como lo que tú presentabas recién volviendo a la sexta región más seguridad al manejar hoy día las luces LED hoy en día realmente la están llevando la están llevando hoy día es una luz blanca recordemos de que no solamente las luces fueron diseñadas para ver mejor sino que para hacerte ver también porque eso se transforma en seguridad así que yo también recomiendo siempre a la gente no solamente en la ruta sino que en la ciudad vayan con los neblineros la gente que tiene los neblineros vayan con ellos instalados porque eso le va a dar un plus de seguridad más estrechito encontré el asiento y también un poco más estrecho también la parte del nuevo depósito acá es todo nuevo amigos queridos esto me permite lo que tú me has enseñado agarrar mejor con mis mulos poder apretar un poquito más la pierna con la rodilla y tener más control de ella sobre todo cuando tenemos que hacer juegos por así decirlo jugar con la con la agilidad de la moto para esquivar algún inconveniente ya sea en el tráfico una persona un animal etcétera un hoyo que nos puede rajar el neumático exactamente que por aquí en Chile bueno hay uno que otro así que poder tener la agilidad al tener las piernas un poco más cerradas nos permite tener estabilidad hoy día también una de las cosas interesantes Lexi cambiaron la consistencia de los asientos hoy día viene con un gel impresionante que se amolda al poco andar a los 10 minutos de andar ya el asiento toma la forma de tu cuerpo y eso permite hacer muchos kilómetros sin que vayamos sufriendo bueno tanto por descubrir esta GT Pro Freddy Valderrama por favor sígueme porque nos vamos ahí también a conocer la otra amiga estamos absolutamente en vivo transmitiendo la llegada a Chile de la nueva Tiger 900 y sus 5 versiones una para asfalto como las que me está recomendando el Freddy que a mí me gustan y también una para llegar a anotarse en el Dakaro ¿no? casi se ríe el Freddy o por lo menos seguir a los muchachos o seguirlos sí no de verdad motos que en el mundo han causado un gran impacto y por lo mismo estoy hablando Freddy de la nueva Tiger 900 Rally y también en su versión Rally Pro los invito a ver nuevamente un video tan revelador estremecedor como el que vimos en DLA GT mientras seguimos conociendo estas nuevas revelaciones de Triumph Motorcycles acá en vivo desde UXC en los estudios con el apoyo técnico de In-House This is where it all begins This is where it all begins this is where it all begins Ahí estábamos haciendo cantar a la rally a la que ya es para como dijimos anotarse o seguir a la gente que va al Dakar aquí no hay obstáculos aquí no hay ríos aquí no hay rocas aquí no hay arenales ni ruas ni arenarios gradas que nos impidan avanzar 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 y hacerlo con la tecnología de esta moto tan tan esperada tan esperada con las dos premios con premios internacionales que están internacionales que ya se conocían a nuestro centro de Dios y a nuestro centro de Dios y a nuestro centro de Dios y a nuestro centro de Dios así que bienvenidos también a la calle también con la calle en el centro Rally Pro para los amantes un poco más del asfalto de la ciudad y bueno hoy en día ahora en este momento con la versión tierra que a mí particularmente bueno es una de las motos que me quita el sueño lo sé y cómo se llama bueno soy debo confesarlo muchachos uno de los acreedores de este hermoso modelo así que ya vamos a ir subiendo fotos a Instagram ahí a las redes sociales a Facebook para que vamos compartiendo estas vivencias porque realmente la Tiger 900 en general la viene rompiendo Alexis no solamente en Europa acá en Chile igual las reservas estamos yo como vendedor estamos hoy día haciendo reservas Alexis para finales de enero a ponerse las pilitas todos los contenedores estamos el gerente hoy día Triumph Chile está trayendo prácticamente tres contenedores mensuales eso es bastante es bastante así que estamos muy contentos ¿cuántas vienen en cada contenedor? un promedio de 28 motos ah caramba no vienen muchas y te diría que más de la mitad hoy día son las versiones Tiger Tiger hoy día la está llevando hoy día bueno con las redes sociales Alexis tú sabes de que la gente se puede interiorizar prácticamente casi a la par con nosotros con los distribuidores con los vendedores con la gente que estamos ahí donde las papas queman y bueno la gente se ha ido interiorizando y bueno han ido haciendo la reserva antes de su llegada así es que estamos muy contentos y bueno esperamos tenerlos a ustedes también y yo espero también que esté en mis manos pronto así que la gente de Triumph Motorcycles estuve hace poquito probando una deportiva la Street Triple tú me viste ahí así es irme la R pero ya aquí como que ya me encandilé nuevamente y oye Freddy yo vamos a ver las diferencias fundamentales de esta moto que yo digo que puede ir por todos lados de todo contra todo y y también está capacitada fabricada y pensada para superar todos los obstáculos del camino donde se supone no hay camino Freddy Valderrama si para romper un poco el esquema de la gente de los que somos amantes del fuera de camino ay me asustó de los que somos amantes del fuera de camino de la gente que un poco tratamos de hacerle el quite al asfalto y andamos buscando esa tierra ese barro la arena esas trepadas ahí con con unas sensaciones muy especiales bueno esto es una moto que hoy en día te diría Lexi no solamente la facha de una moto así en durera y me mole sino que la moto cumple con unas características técnicas tecnológicas que realmente hoy en día son sorprendentes son sorprendentes la suspensión los frenos el motor la entrega de potencia está pensada para un castigo un castigo un gran castigo te digo yo en un terreno si cuando uno cuando uno se bota a la ficha técnica y empieza a leer los cambios no que la suspensión de antes era 180 nos vinimos a 240 que antes era de 43 milímetros ahora es de 45 en la práctica Freddy Valderrama con palabras simples para que todos entendamos que me deja nuevo hacer ese tipo de ah pero uno dice 2 milímetros no es nada 60 milímetros ya estamos hablando de más pero es una moto totalmente nueva y que significa que esta moto tenga haya acrecentado esas características para el off road en la práctica es un poco en palabras simples el agrandar las suspensiones no solamente en diámetro sino que en recorrido permite hoy en día poder absorber las energías con mayor facilidad el que nos permita buscar el límite un poquito más allá hay gente que bueno yo soy un amante de la tierra ya del motocross y un gran profesor de la tierra y bueno también ojalá espero espero que la gente esté contenta con las instrucciones que una ayuda aporta porque en realidad uno en esta vida está un poco para yo creo que traspasar los conocimientos y yo que más contento de que la gente en la cual uno le va enseñando que tú eres uno de ellos también vaya viendo que las mejora el que ya no van sufriendo sobre la moto sino que van disfrutando sobre ella Freddy Valderrama yo hice un curso de manejo off road en la Tiger 800 esa Tiger 800 con todo lo que tenía gran moto me sirve ese curso si yo el curso tú Freddy hoy día lo dictaras en la Tiger 900 en la rally que cambia que cosas nuevas agregarías a esa enseñanza bueno Alex sufrí un poquito en ese curso bueno si al principio uno sufre en realidad uno transpira bastante estando nervioso exactamente era una pista bien exigente pero bueno lograste sobrepasar un montón de obstáculos y irte al final de la tarde contento con una una cantidad de información en la cual te ha permitido hoy día poder disfrutar de esto no olvidemos de que hoy día esta moto este modelo viene con 6 modos de conducción viene con suspensión regulable con rangos mucho más más amplios en la suspensión delantera trasera han puesto unos frenos los ingleses adelante han puesto el Brembo M50 que el Brembo el modelo M50 es el Brembo que ocupan las motos de Superbike o sea estamos hablando de una calidad de frenos que están diseñados para que motos que van a 300 por hora o un poco más que eso es la Superbike puedan parar en cortos metros hoy día esta moto tiene esa tecnología tienen esos frenos vienen con la bomba de frenos que acompaña eso no es solo los cáliper entonces son elementos que nos dan mucha seguridad podemos ir rápido acompañados de la tecnología los modos de conducción que si sabemos aplicarlos en los en los tipos de terrenos adecuados ya sea mojado lluvia en tierra off-road para los que son un poquito más experimentados tenemos un modo de conducción off-road pro que corta todo Alexi eso ya rompe un poco la barrera hay que tener mucho cuidado con eso muchachos yo como vendedor también de Triumph trato de un poco educar a la gente e inculcarle de que el manual no es solamente para que quede guardado ahí en el portadocumento y uno lo tire al closet o en el velador sino que hay que estar un poquito darse el tiempo leer y poder conocer mejor estas motos son motos con muchos adelantos tecnológicos pero que requieren también de una persona que ponga esos modos apropiados para los distintos tipos de pisos esta moto pareciera estar dirigida a mayores desafíos en la GT en la 900 GT tenemos cuatro modos allá tenemos cinco modos cinco modos y acá ya tenemos uno más exactamente ahí yo creo que también a nivel de ingeniería hay una diferencia bastante importante bueno hay el modo distinto que trae o un modo más que trae esta versión es el off-road pro el que recién nombraba que eso hace eliminar los dos ABS cien por ciento el control de tracción cortado cien por ciento y la entrega de potencia que acá en Triumph se llama el mapa ya que es la curva de entrega de potencia de la moto se pone en modo sport o sea es como las motos de cross las motos como del Dakar que son agresivas son brutas que uno tiene que llevar en la muñeca del lado derecho el control de tracción y los ABS le brillan los ojitos a Freddy Valderrama cuando empieza a hablar de la tierra los modos pero yo digo sin control de tracción sin ABS usted me quiere quiere que yo termine en el hospital Freddy Valderrama no 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 a quien va dirigido eso vamos paso a paso vamos paso a paso alexis usted sabe que yo cuando saco las motos le pongo modo rail le pongo asísteme nomás los modos más seguros después lo voy sacando a poquito pero pero esta es una moto muy en ese sentido muy muy programable las diferencias estructurales también Freddy Valderrama bueno partiendo por los neumáticos las defensas vayamos repasando también esta anatomía de esta belleza que hoy día estamos conociendo totalmente en vivo la nueva Tiger 900 GT y también la Rally Pro así es Aleicy como tú bien decías bueno la versión Offer Road Pro viene preparada un poco para este castigo duro y si en este dentro de este castigo duro de repente tenemos un traspié un resfalón una caída la moto viene con protecciones de motor viene con protección de cárter abajo que no solamente para cuando uno pisa o en algún lomo por ahí o un saltito que te eleve más allá de lo normal que la suspensión se la va a aguantar pero sin ningún problema tenemos pedalines la pata del freno la pata del cambio vienen retráctiles hoy día se esconden cualquier cosa se sube el pedalín se esconde la punta del freno también viene un detalle muy simpático en esta moto también la pata de la puntera del freno trasero Alexi uno si va parado o va sentado cambia la postura de la pierna ¿no es cierto? y la punta del freno nos permite dar un medio giro y que el pedal quede más arriba o más abajo entonces va buscando esta comodidad para que nosotros podamos manejar en este caso parado o sentado hay otro punto también que no lo tocamos en la otra en la otra moto que es la GT Pro también tienen ambos asientos aparte de tener un confort en cuanto al como se llama la calidad de consistencia gel ya vienen con dos varillas bajo el asiento y esto permite que podamos modificar la altura de la moto esto ayuda también para las personas que de repente no son muy altas no somos muy altos no somos muy altos bien dicho podamos estar con el asiento en la postura baja para que en la ciudad podamos llegar fácil al piso pero si vamos a hacer un viaje largo Alexis lo ideal es ponerle el asiento en la postura alta para que la rodilla no quede tan flectada y así podamos hacer más kilómetros sobre la hermosa Tiger la hermosa Tiger Freddy yo estuve leyendo el motor también fue ubicado dos milímetros más abajo o sea el centro de la edad también se mejoró en esta motocicleta así que detalle a detalle aquí esa modificación que nombras tú que es la postura distinta del motor en relación a la que teníamos a la hermana menor llamémosle la Tiger 800 hace de que la sensación de peso al andar bueno esta moto en relación a la Tiger XA 800 que era la similar antes bajaron 5 kilos de peso Alexis 5 kilos de peso eso es una cantidad de kilos importante pero lo que hablabas tú la postura distinta de este motor el ángulo diferente de la horquilla delante del tren delantero hace que en el momento de manejar la moto tengamos una sensación de peso muy distinta y eso mucho más ligera entonces eso es lo que llama mucho la atención y a la gente cuando uno hace un test drive una prueba de manejo la verdad que la gente queda encantada realmente es una moto que hoy día ha llegado a romper la Chile las versiones multipropósito media y AMOLED creo que hoy día es una moto que cumple con grandes expectativas grandes y así lo hemos visto en las ventas como te vuelvo a decir no solamente afuera sino que acá en Chile acá en Chile realmente hoy día estamos haciendo reservas para enero Oiga Onfrey bájese de la moto porque yo en cualquier momento creo que va a salir arrancante de punto entusiasmado me voy a bajar solo aquí con las presentaciones y sin moto veamos el neumático por favor expliquemos la naturaleza de estos nuevos neumáticos y también de esta me interesa si hay un punto importante mira que hace poquito quedé empana de neumático y no lo pasé bien hay un punto importante el exil yo lo sé eso es lo que tú acabas de decir antiguamente este tipo de motos venían con cámara la famosa cámara que eso se transformaba en un problema porque a la hora de pinchar obviamente en este tipo de moto uno no anda con la herramienta para poder salir del paso ahí hoy en día los ingleses han puesto una llanta más ancha han puesto el rayo por el lado externo y eso ha llevado que hoy en día sean neumáticos tubulares eso realmente se agradece enormemente a Lexi porque a uno que le gusta mucho la tierra y que se puede encontrar con situaciones de repente de espina de un clavo de un tornillo que se yo por estos caminos de tierra una pinchadura no cuesta mucho y hoy día con neumático tubular venden unos kits de reparación rápida que uno en 10 minutos 15 minutos ya está con la solución lista ya pero seamos seamos realistas digamos lo imposible como dijo alguien por ahí en muchos años atrás la gente no vive en el desierto no sale al jardín y se encuentra con la ciudad a eso me refiero ¿qué pasa si yo me compro esta moto y de luna a viernes estoy moviéndome en la jungla cada vez más compleja de cemento Freddy Alderrama bueno hoy día los tableros que importante programarla ¿cuáles son las pautas para vivir esta moto en la ciudad? los neumáticos tubulares tubulares tienen una ventaja en relación a los neumáticos que vienen con cámara cuando uno pincha con una cámara el neumático pierde presión muy rápido entonces casi no te da tiempo a darte cuenta de que has pinchado una rueda delantera o trasera y que bueno tienes que parar para poder tratar de solucionar esto hoy día los neumáticos tubulares van perdiendo presión muy leve y hoy día ambas motos que estamos presentando tienen una tecnología en la cual vienen con unos sensores que se llaman TPMS que son sensores que están conectados vía bluetooth al tablero de la moto y el tablero te va a mandar una alarma automáticamente a Alexis de que el neumático delantero o trasero está con una pérdida de presión y eso nos va a dar tiempo a que evitemos una caída o dar la solución a tiempo es decir la moto la puede vivir perfectamente en su edad y con plena comodidad si perfecto uno puede acomodar como tenemos suspensiones regulables a Alexis podemos dar la rejar la suspensión a gusto de nuestro ya sea para un andar de confort suave ya que es un poco dentro de la ciudad dejar la suspensión suave y eso nos va a llevar a que como se llama podamos tener un andar más grato ya y que si salimos a la ruta y aumentamos las velocidades las frenadas más agresivas podamos endurecer y la moto realmente la vamos a ir disfrutando pero Alexis hay que ir a andar tienes que ir a andar tenemos que juntarnos para probar estas dos hermosas motos yo ya estoy anotado si la ansiedad me ha comido este año bueno como a todos con el tema de la pandemia pero ya ya están llegando las motos están llegando Freddy Valderrama bueno y el y sabes que en los videos que hemos estado mostrando pareciera que el piloto se va a ir pero de un costalazo marca mayor bueno a mi me ha pasado no el costalazo pero y de repente la moto ¡pum! corrige corrige eso lo hace el piloto lo hace el sistema en mi caso yo sé que lo hace el sistema pero hay una tecnología que también viene incorporada dentro de estas versiones que son las versiones más equipadas que es un sistema de medidor inercial que se llama que ese medidor inercial ayuda con lo que son los ABS y con lo que es el control de tracción que es el que evita la patinada ese medidor mide si la moto está en cierto ángulo si no está perpendicular al piso si está en cierto ángulo en el momento que tengamos que aplicar una aceleración ya en el medio de una curva tumbado o tenemos que meter los frenos en el medio de la curva inclinado la moto sensa que está tumbada y el accionar del control de tracción y del ABS va a ser distinto a que si la moto está en forma perpendicular eso es lo que hoy día está pagando el usuario este tipo de tecnología es un poco yo diría Alexis que cuesta al principio romper un poquito la barrera yo te digo que yo que vengo de la escuela antigua en donde no existía nada de lo que estamos hablando hoy en día cuesta un poco confiar en esta electrónica y saber que está y romper la barrera del miedo en cuanto a lo que es la aceleración en curva o una frenada en curva ya pero eso es lo que nosotros como entero también en la marca en Pala tratamos de traspasar a la gente por eso es tan bueno también que dentro de la empresa nosotros hacemos clínicas de conducción que bueno producto de esta pandemia tú sabes bien hemos estado postergando un poco pero ya poco a poco en forma paulatina estamos volviendo a estas actividades para que la gente pueda ir disfrutando de estos productos que la verdad que a medida que los van conociendo más y más uno le va sacando más provecho y va más seguro más tranquilo sobre ellas Freddy querido acompáñame porque también en esta transmisión totalmente en vivo con la presentación de velación de la nueva Triumph Motorcycles Tiger 900 y toda su familia GT Rally y Rally Pro son cinco modelos bueno la gente está conectada nos están llegando saludos así es Alejandro Chacán Ana se ríe el Freddy Rodrigo Saiz Martín Valderrama me suena me suena Juan Pablo Silva Juan Pablo Silva un gran ahí líder de los paseos de la gente de Mototravel bueno y también ahí un hombre de las comunicaciones ya consagrado Juan Pablo Silva también estamos le estamos mandando saludos a Gustavo Elquieta también nos están siguiendo ahí Juan Francisco Amaro muchas gracias por estar con nosotros Jorge Jorge Auri si es un cliente también ha sido ahí a todo lo que es la gama Off-Room la verdad que hay mucha gente la lista es larga para poder agradecer necesitaremos un programa Alexi son muy distintos los clientes Sport a los clientes clásicos y a estos clientes sí son tribus diferentes son distintos son tribus tribu sí hay gente muy distinta gente que en en su forma de vestir la verdad que esta es una marca en la cual hoy día te permite tener una personalidad Triumph no solamente fabrica yo diría que las mejores motos del mundo sino que también va acompañado de la indumentaria hoy día la vestimenta para los clásicos las chaquetas de cuero la ropa para el Off-Room solamente decir de que uno puede no solamente obtener la moto de su gusto sino que a la vez ir vestido ad hoc al estilo ya sea clásico Off-Room deportivo yo creo Freddy que a todos ellos un denominador común que los puede unir y dejar al lado sus clasicismos sus deportividades y su y su fiereza salvaje Off-Room bueno es la Tiger 900 yo los quiero invitar a ver un video precisamente de la Tiger 900 y después del video vamos a seguir respondiendo preguntas y desmenuzando todo lo que ha sido esta presentación hoy día desde los estudios acá en la ciudad empresarial junto a Freddy y al de Rama de la nueva Tiger 900 así es vamos con el video vamos con el video ¿Qué tal Fede Ibalderrama? ¿Sí o no? Que la 900 puede unir a todas estas tribus, como yo dije que a ti te causó tanta risa. Oye, Javier Valenzuela, un hombre que sabe de motos. Por ahí lo vi en unas fotos en la Patagonia, en una Himalaya. ¿Qué tal? Se las trae el hombre, ¿ah? Oye, hay que tener entusiasmo, nada más, para poder hacer todo ese tipo de... Bueno, Juan Pablo Silva, que nos estaba saludando precisamente el otro día, nos contaba en su programa, y que en la Patagonia se encontraba hasta gente con scooter, 125, acondicionaditos, recorriendo nuestra vía Patagonia. ¿Qué te parece, Freddy? Sí, para recorrer el mundo no necesita irse rápido, sino hay que tener el entusiasmo este y bueno, las ganas, las ganas de poder recorrer. Bueno, nuestro querido Javier nos pregunta Freddy, sí, es muy notorio el cambio en la entrega entre este motor, los dos son motores tricilíndricos, pero ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre el antiguo, el de 800 cc, versus este de 888 centímetros cúbicos? Ambos tricilíndricos, con potencias exactas, pero con un trabajo de ingeniería profundo y un torque también absolutamente muy distinto. Pero, ¿cómo se manifiesta, quieres saber Javier, esta diferencia? El avance que hicieron, como creo que lo mencionamos en un principio, la diferencia de ambos motores, del 800 contra la moto, es de que en este orden de encendido, los ingleses buscando un mayor torque a menos revoluciones, dieron este orden de encendido diferente, que no solamente hizo cambiar el sonido de la moto, sino que hizo buscar el que uno pudiera trabajar menos con la caja, el que pudiéramos tener una respuesta prácticamente en una marcha alta, sin tener que rebajar una o dos marchas y poder tener una salida apropiada. Ese andar hoy día se agradece mucho, Alexis, sobre todo para las versiones off-road. ¿Qué es lo que hoy día uno busca? Busca la salida abajo, la fuerza. Así que eso hace de que uno pueda ir disfrutando un poco más y no sea tan tensional el llevar el motor en vuelta. Yo todavía no la manejo y desde el punto de vista de lo que he leído y escuchado y he conversado con colegas, también esta respuesta que es más inmediata al acelerador, Freddy. ¿Eso también va a marcar diferencias? Es que eso, eso permite de que podamos no trabajar tanto en marchas bajas, sino que en marchas más altas y tengamos una potencia, una rica potencia, mucho más extensa, más larga. Entonces eso, como te decía recién, hace de que podamos tener un andar mucho más grato. Oye, los románticos, me están escribiendo los románticos. Hay gente, yo conozco, gente que quiere mucho su Tiger 800. La XC, ¿qué podrían no transar o extrañar versus esta nueva Tiger 900? Es difícil la pregunta, pero es una buena pregunta. Sí, una buena pregunta, Alexi, pero la verdad que los cambios hoy día de la gente esta de la casa de Hinckley, en donde está la fábrica, tiraron, apostaron todas las fichas realmente con la 900 y yo creo que si buscamos algo que pudiéramos echar de menos en la 800, podría ser el silbido ese que había en el motor antiguamente, la 800. Son totalmente distintos, uno más suave, más... Pero te digo que hoy en día las cosas a favor, los pro que tiene este motor, la verdad que no vamos a extrañar mucho el 800. El que sea un silbido ronquido más portentoso, más presente, más gritón, ¿podría no gustarle a alguien? ¿Qué crees tú, Freddy? Tú sabes que en gusto no hay nada escrito en cuanto a los sonidos o a veces a la pinta, pero yo creo que te vuelvo a decir, los ingleses hoy día han apostado a unos colores muy particulares, a una facha, a un look, que realmente hoy día está montado sobre la moto y antes de salir a andar no paras de un poco de alabarla uno, de auto alabarla porque está sentado sobre una moto que realmente da mucho gusto y más cuando apretamos el botón de arranque, el andar y ponemos la primera marcha, la verdad que no vamos a extrañar la 800. Ahora lo entiendo todo, cuando llegamos el año pasado al Salón de la Moto de Milán, en noviembre igual, hace un año justo, iba la 900 y se la guardaron. Ahora, ahora, ahora ya me cierra más, llegamos con Filipe, ¿sabes dónde está la 900? No está la 900. Bueno, pero estaban, estaba la Rocket, así que igual fue muy potente. Se estaban guardando esta hermosura que están viendo acá. Querido Freddy, Cristian Baeza está con nosotros también y nos pregunta sobre la velocidad máxima en ambos modelos, porque son cosas distintas. Como me preguntó una vez, me acuerdo, en una feria del automóvil que estábamos, nos acercamos a unos carabineros y me dice, bueno, ¿y a cuánto corre esto? Y digo, mire, en la ruta 120 y en la ciudad más 60 se me mataban de la risa. Pero no, la verdad es que, bueno, hemos hecho las pruebas en lugares apropiados, en circuito cerrado, cuando llegó recién la primera moto. Cuente, cuente. Y bueno, la moto viene, viene de fábrica limitada, en RPM, ¿verdad? Y viene limitada en velocidad punta, que decía, la velocidad punta son 205 kilómetros por hora. ¿Acá? En ambos motores. Ah, los van ambas. Sí, en ambas. Sí. La fábrica un poco se resguarda ahí por la velocidad punta, los 205, y como te digo, es a los 11.000 vueltas ya provoca el corte, para evitar que en alguna persona, bueno, pase de revoluciones el motor y termine explotando. Hoy día las fábricas, en realidad casi todas las fábricas, resguardan eso. ¿Por qué me mira tanto la chaqueta? Está con facha nueva, Alexi. A ver si tiene algo ahí de afuera. Sí, lo que pasa es que el estreno de estas motos no podía ser menos, así que ahí, saludos a la gente de, ¿lo digo? ¿lo puedo decir? No sé, que es un oficio de tuyo, ¿por qué no? Saludos a la gente de Cielo Milano, así que tú creas sobre la chaqueta, la chaqueta es más para la 900 GTS, ¿eh? Yo creo que eso va con la... Pero falta nombrera y cuadera, porque no es una chaqueta de moto. Sí, eso va con tu personalidad. Yo en realidad, Alexi, creo que mi personalidad va por este lado. Sí, si usted, Freddy, ahí metes. Me gusta mucho la aventura en tierra, el... Oye, nos siguen contactando acá. La gente, la gente de, ¿cómo se llama? De las redes sociales, que la verdad que está muy entusiasmado. Y bueno, podemos ver ahí con la ayuda que tenemos. Una, que la gente está muy entusiasmada con este lanzamiento. La verdad que vamos a, ¿cómo se llama? A disponer de modelos en demo, ¿ya? Para que se puedan acercar a la tienda, que está ubicada en Las Condes 7725. Y bueno, se acerquen, me busquen y yo poderles dar instrucciones con respecto a más detalles. Porque la verdad que la lista, tendríamos que hacer un programa especial, Alexi, para contar la lista enorme de detalles que tiene la moto en cuanto a prestaciones, a beneficios que te van a ayudar a disfrutar más estos dos modelos. Freddy Valderrama, yo te preguntaba por un color. Este color, que te reíste cuando te lo mencioné, el Corossi Red. En realidad, bueno, está preciosa, sí, mira. Sí, un rojo pelado. Yo debería irme en esta moto yo hoy día para la casa, ¿o no? Pero dale, Alexi, está la llave puesta, ¿en qué topamos? Yo me voy en esta otra. Bueno, también hay Pure White. Sí, que es un blanco pelado también brillante. Y hay un negro brillante también para ese modelo. Y por el lado de acá tenemos esta versión que es la Rally Pro, que viene con el chasis blanco, viene con tonalidades verde mate, ¿ya? Que es muy llamativa. Tenemos una negra, también brillante, que viene con el chasis oscuro, negro. Y una versión blanca también, un blanco pelado que es muy bonito. La verdad que uno no sabe con qué... Es difícil la decisión, ¿eh? Con qué color tomar, porque son todas hermosas. Son todas hermosas. Y el tatatatán, los precios, Freddy Valderrama. No, los precios hoy día están muy accesibles. La verdad que estamos hablando de las Tay 900. En las versiones GT tenemos tres modelos. La Tay 900, la GT y la GT Pro, que es la que tenemos acá en el escenario. Ahí arrancamos desde los 9.990.000 hasta 13.290.000. Y en la versión Rally tenemos la Rally y la Rally Pro. Son dos versiones en lo que es la gama Off-Road. 12.990.000. 12.990. La Rally y la Rally Pro, que es la que tenemos acá arriba en el escenario. 13.990. Son valores que están con IVA, así que no se asusten. Y, bueno, tenemos todas formas de pago. Créditos, tarjetas de crédito, opciones especiales con las tarjetas. Accesorios también, que es muy importante. Maletas, más protecciones Vestimentas, acérquense a la tienda Vayan a verme Freddy querido, ¿me deja mandar un abrazo? Ya, después me deja el tiempo A mí también Le quiero mandar un abrazo al gran George Ah, muy bien, gran amigo Gran amigo también, otro de los que se ha Esmerado en darme consejos ahí Para ir aprendiendo en esto de la tierra Así que, oye, George nos hace una pregunta ¿Cambia mucho la posición de manejo? Pregunta el maestro George de Motolive La verdad que no No cambia mucho la posición de manejo, George Por supuesto, estás Cordialmente invitado a que vengas a probar Cheque le está preguntando desde él o no Es una persona alta Y que hoy en día No olvidemos que la versión Rally Pro Creció mucho en altura Por este gran recorrido Suspensiones Así que hoy en día para la gente Que es del metro ochenta Y metro noventa también Es una moto que calza del uno No quedan incómodos Así que Que venga George nada más A disfrutar de ella No olviden también que Más adelante Vamos a estar haciendo Nuevo lanzamiento Alexis Y bueno Triumph no para de dar noticias De dar novedades Y hay una espectacular A nivel mundial Freddy de Alderrama Porque en estos días Hace poquito no más Se conoció La nueva Triumph Totalmente inédita La Trident 660 Otros dicen La Trident ¿Por qué dices Trident? Alexis Bueno, ahí lo dejamos La Trident 660 Y es un guiño fuerte De la marca También Hacia la cilindrada Media Media Y ya no yéndose Tan hacia arriba Sino que apuntando A toda esta gente Que está en las 300 Que quiere crecer Que quiere ver Qué pasa O que quiere incorporarse A la marca Esta inglesa Y es una moto Muy linda Para poder partir Una moto El estilo Naked Bien minimalista Un motor 660 Y ojo Va a llegar a un precio Pero que no lo van a creer ¿Lo puedo decir? Bueno 7 millones 490 mil pesos Febrero Y ojo Que el motor De esta Trident También se las trae Es una derivación Se inspiraron La gente De Hinckley Exacto Donde yo he estado Y usted también Hinckley En Birmingham Y se inspiraron En el 675 En el anterior Tricilíndrico Para desarrollar Este nuevo 660 De la Trident Que está cabrando Todas las portadas Freddy Es una moto Como tú dijiste Atractiva Audaz Que te invita Como a devorarte La ciudad Y que yo creo Que va a traer Público nuevo A la marca Yo creo que va a ser Uno de los caballitos De batalla Alexis Es una moto Que tú acabas De dar el precio 7 millones 490 Estamos hablando De una moto inglesa Una moto de punta Una marca premium Una marca premium En realidad Con esos precios Que van a ser De lanzamiento Y que vamos a tratar De mantenerlos En el tiempo Para darle La opción A que la gente Se acerque A la familia Triumph Y bueno ¿Por qué no Terminar después En un Rocket 2500 Que también Lo vamos a terminar Haciendo el lanzamiento Ahí me adelanté Un poquito Y bueno Así es que Grato de poder Estar contigo Hacer este lanzamiento De estas Tiger 900 Sí Que no se nos pongan celosas Las Tiger 900 La GT Acá Las Offroad De la familia Rally Y Rally Pro Porque fundamentalmente Se nos hace necesario Hablar De todas estas noticias Que está haciendo Triumph Como una de las Cinco marcas Que en realidad La está rompiendo Ahí No solo en Chile Sino que en todo el mundo Con sus nuevos productos Y es la marca Que está dando Que hablar Definitivamente A través De su Tiger 900 De la Rocket De la Trident Que vamos a tener El febrero en Chile Pero también Hay más novedades Vamos a tener La Tiger Sport 850 Sí Es un modelito Que acaba de lanzar Por ahí la fábrica Un par de fotografías Así Medias Medias ahí Las penumbras Pero es un modelo Que se viene también Nuevo Y que bueno Va a terminar sorprendiendo También por El buen precio Y este equilibrio De precio Prestaciones Calidad Así que Una buena combinación También Ayer la gente Que estaba viendo Las noticias Envió A una mujer En unas tremendas 1200 Y las dos traían Me imagino Que lo vieron Como una alegría Muy personal A propósito De que las mujeres Han quintuplicado Su presencia En la montura Ahí principal Ya no De mochila Ni nada Sino que Arriba Conduciendo la moto En realidad Es como dices tú Ella es una amiga Francisca Amiga clienta Y bueno Es una creedora De dos hermosas 1200 Tiene una Bombil Diamond Que se llama Aquí una versión Especial Y bueno Acaba de comprar También Una Una Traxton R Blanca Esa la vi La vi en la Traxton Una 1200 Especial Es una chica Realmente muy simpática Y que Tiene unas motos De película Tiene unas motos Realmente de película Son unos clásicos Especiales Bueno ya que dijimos Una moto de película Frevial derrama Falta poquísimo Para el estreno De una nueva entrega Creo que es la entrega Número 25 De la saca De James Bond Que por un lado Usa Aston Martin Pero cuando se trata De moto Nuestra agente 007 La marca La Triumph La Triumph Y precisamente La Tiger 900 Va a estar ahí En el elenco En el reparto principal Junto a Daniel Krike El 007 No se como se llama El nuevo 007 Pero el tipo realmente Sin tiempo para morir Es la película Así es Tampoco vio la película Sin tiempo para morir Como será tener tiempo para morir Bueno Bueno Pero eso son Otro tipo De cosas La película Que se va a estrenar Y ahí La Tiger 900 Que hoy día estamos Develando en vivo Y en directo acá Desde Santiago Para todo Chile Y también la Scrambler Forma parte de la película Sin tiempo para morir Esta nueva entrega Del agente 007 James Bond Jimmy Tiene una escena Sí Tiene una escena También de aparición Por ahí la Scrambler Bueno Y aparte de ser de película Triumph También es de De pistas grandes Y en el Moto2 Freddy Ya sumamos Tres años Corrígeme Si me equivoco De la presencia Del motor tricilíndrico 765 La evolución De este De la Daytona Y este 765 Que solo Acaparado elogios Cuéntanos Cómo va Este contexto De la esfera Ya deportiva De la velocidad En el Moto2 Que es Les cuento La antesala Del MotoGP Sí Es un motor Que hoy día Bueno Ya como dices tú Va para los tres años Los tres años En el cual La verdad Como tú comentabas Yo también soy un apasionado Del MotoGP Y estoy Estoy moviendo La última fecha Este fin de semana También ahí en Portugal Y la verdad Intento De pertenecer a esta marca Y bueno Ser parte de ella Son un montón De hitos Importantes Los que ahora En el presente Está marcando Triumph Con sus 102 Años de historia 102 Freddy O me quede corto Triumph No Triumph Está en los 118 años 117 Las matemáticas Reprobado Alexis Cary Sí 118 años De la marca Pero imagínate El Moto2 Estas motos La nueva Roquette No La marca inglesa No para No para De dar noticias No para De estar ahí En el pic De lo que son Las noticias Las entregas Las prestaciones Los nuevos modelos El cine El cine también Y bueno Acá en Chile También No somos menos Y las ventas Las ventas Que gracias a Dios Han estado muy bien Así que estamos Muy contentos De ello Y agradecemos También A todos los usuarios Que han tenido La confianza Durante estos 14 años Que llevamos Acá en Chile Y bueno Han depositado La confianza En nosotros Y nosotros Debemos a la par Respondiéndoles También a sus necesidades Y un punto Neural Que o central De todo este cuento Freddy Es probar Las motos Así que por favor También hagamos El llamado A inscribirse En los test drives En Detroit Motorcycles Porque hay mucho Que probar Sí Solamente tienen Que tener La licencia Clase C Que es de motocicleta Al día Y con eso Van a poder Vivir una experiencia De probar Los distintos modelos Tenemos hoy día Clásico Off-road 900 1200 La versión Snake La 765 Así que Van a poder probar Toda la gama Que tiene prácticamente Triumph A disposición De ustedes Así que Lo esperamos Así que ya lo saben Ahí se inscriben A través de la página Y en la tienda Venía Las Condes 7725 Ahí no fallé Ahí no fallé Muy bien Estaba rejuveneciendo A la marca Me hizo todo daño Bueno Saludos a todos Los que se conectaron Con esta transmisión Freddy Valderrama Gracias también A los estudios UXC Y el apoyo técnico Acá de In-house Tremendo Estamos en la ciudad Empresarial Estamos en Santiago Estamos totalmente En directo Y hoy día fue una noche Súper especial Para conocer A este tremendo modelo A esta Tiger 900 Que por fin está con nosotros Que los está esperando Que hemos tenido Con Freddy Valderrama Una vez más El privilegio La emoción Y la alegría del alma De presentar Y decirles Señoras y señores Triumph Esta tremenda marca Ha desembarcado Con uno de sus ejemplares Y productos Más aplaudidos Y premiados De los últimos momentos Así es pues Lexi Bueno Déjame dar Un par de segundos De agradecimiento Bueno A mi familia Que es uno De los grandes apoyos Y Un saludo también Especial A mi hermano Con su recuperación Que había tenido Un accidente Y bueno Contento de que Vaya para adelante Ya Porque fue una tarea dura Un año De sufrimiento Con él Un accidente Bastante feo Y Pero bueno Estamos contentos Y bueno Felices De pertenecer a esta marca Y los esperamos Muchachos Que lindo Que lindo Que lindo Que dijo Freddy Ahí le damos Todos un abrazo Siente el abrazo De toda esa gente Freddy Y a ustedes Gracias Gracias nuevamente Por conectarse Y atentos Que venimos Con mucho más Así que Buenas noches Y a disfrutar La noche está rica Chao La noche está rica La noche está rica Gracias.